danilo medina se lo guardó para el final cuando yo escuché esto en verdad no le di mucho mérito porque ingenuamente no me hacía sentido que en medio de una alianza que al menos en teoría tiene el potencial de sacar del poder al oficialismo y digo esto no aupándolo sino porque esa es la lógica que sostiene su discurso el cual a su vez sostiene su accionar el cual a su vez le da vida a su narrativa a la de la alianza rescate rd a la que miguel vargas maldonado y es bueno que esto ustedes no lo olviden si es que no es mucho pedir tomando en cuenta lo que se dice de que el dominicano tiene muy mala memoria histórica lo cual sabe capitalizar el político de turno recordemos cuando miguel vargas maldonado se le preguntó categóricamente sobre el tema de la alianza y dijo no la negó como pedro en los evangelios para tan solo tres semanas después salir él muy sonriente como que no ha negado nada comunicándole a toda la sociedad dominicana que sí que él había logrado una alianza que tampoco podemos olvidar el tema que el de jose frank peña guava y él y esas disputas en torno a quien fue en verdad el gran gestor de esa alianza pero amén bueno entonces cuando escuché aquello de danilo y el tema de la firma y usted se preguntará firma pero cuál firma porque es que usted no sabe que las alianzas se pueden dar de boca pero que si usted no envía un documento a la junta central electoral todo se cae y que ese documento tiene que enviarlo bueno pues lógico el presidente del partido no el secretario general no 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 el presidente del partido y en el pld el presidente es danilo medina pero ya razón de que danilo medina se niega a darle su firma a la alianza ya claro no es a la alianza en su conjunto sino más bien a la parte que tiene que ver con el distrito nacional en donde está corriendo como candidato a senador omar fernández quien se supone que tenía ya un acuerdo cerrado con el pld se supone que danilo medina le dio la bendición pero adivinen que ahora danilo medina se cierra banda como dicen por ahí y plantea si no se da un acuerdo en santo domingo este para que decline julio romero y la fuerza del pueblo pase a apoyar a luis alberto el candidato de la oposición no hay apoyo a omar no firmo esa parte de la alianza que tiene que ver con omar fernández y aquí no es un secreto para nadie que leonel está preparando a su hijo para que sea presidente esto es un duro golpe a esas pretensiones a futuro a mediano camino o quien sabe si más pronto de lo que esperamos para que el muchacho sea candidato presidencial y si leonel logra eso va a sobrepasar a balaguer porque balaguer no dejó un reemplazo ni biológico ni ideológico ninguna de las dos balaguer sepultó el partido reformista con él se lo llevó a la tumba al cielo al infierno no sabemos entonces leonel fernández y su hijo reciben un golpe sorpresivo de danilo medina a estas alturas de juego reitero cuando yo escuché eso no lo quise creer me parecía como hasta infantil pero luego olvidé que se trata de danilo medina y en danilo la la digamos la personalidad del gran estratega sabe convivir perfectamente con el niño con el adolescente inmaduro que no le permite desterrar de su etérea alma ese resentimiento que tanto le corroe un resentimiento que como bien dice alfredo de la cruz debió quedar sepultado el día aquel en el que leonel fernández en el año 2012 en el congreso le levantó la mano como parte del ritual para hacerlo presidente en ejercicio pero como hay un niño ahí un adolescente habitando con el gran estratega hay puntos en los que ese niño puede más que el estratega y le hace cometer cosas como esta pero además señores y esto no es ahora defendiendo a julio romero que no es santo de mi devoción no solo por el tema aquel que usted conoce sino porque por dios cuando uno ve hablando a ese hombre cuando uno lo ve gesticulando la sensación que le queda es que no tiene nada en la bola incluso en esa entrevista con leonel en el podcast de el rugir del león lo que hizo fue sepultarse políticamente yo no imagino en verdad a un luis alberto no imagino a un dio astacio con exposiciones tan pírricas en cuanto a las pseudo soluciones que él plantea pero yo no sé nada de ese tema y yo me pongo ahí y quedo como un genio debido a las falencias retóricas en torno al tema por el cual él pretende que la gente vote por él julio romero pero julio romero ha invertido millones de pesos en su campaña es verdad ha invertido unos cuantos millones y como el dinero no se regala ¿no? bueno algo hay que hacer con él algo hay que hacer con él porque usted no puede decirle ahora de un día para otro desmóntate que tú no vas o sea usted no puede decirle eso por más irresponsable y ligera que sea la política dominicana usted no puede saltarle con eso a un candidato desmóntate que tú no vas entonces eso es lo que danilo medina le está exigiendo a leonel que haga ahora para que julio romero pase a apoyar a su candidato en santo domingo oeste contra dio astacio y para que eso se dé o más bien para que se dé el apoyo a omar fernández del pld para que él firme eso y se mande a la junta tiene que darse ese giro inesperado estamos hablando de que faltan solamente días para las elecciones municipales y yo me pregunto ingenua e ignorantemente si eso no afecta a las boletas porque imagino que ya esas boletas están impresas con el rostro de julio romero ahí como candidato alcalde por santo domingo este compitiendo contra luis alberto y digo astacio entonces es razón de que danilo medina sale con esto ahora la única explicación lógica suponiendo que se trata de una estrategia sería básicamente recordarle a leonel fernández quien tiene el sartén por el mango al menos en la cabeza de danilo medina este es el golpe inesperado y sorpresivo con el cual danilo golpea de manera contundente y casi manda la lona a padre e hijo leonel y omar fernández señores bueno miren vamos a hacer algo uno para botar el estrés de la política que son temas más rigurosos vamos a vamos a refrescar nuestra mente con un tema de farándula así como a veces cuando uno por ejemplo yo tengo ahora en agenda leerme a Henry Kissinger y un libro ahí que vi que compré encuesta que se llama liderazgo seis lecciones de liderazgo Kissinger escribe muy muy abigarrado muy complejo no es en verdad no es fácil leer a Henry Kissinger no es una prosa fluida entonces ya uno sabe que se prepara para un ejercicio denso de lectura eso demanda un enfoque mental porque también sus análisis son muy son también muy complejos pero entonces es como cuando yo agarro un libro de me releo a Borges para leer sus cuentos que me hacen entrar en un trance mental uff idílico no sé miren vamos a hacer un ejercicio similar guardando las distancias Yailin yo acabo de aprendan de esto se aprende tan bien señores a los foques se la pasó defendiendo a Yailin de su opresor victimario Tecachi Tecachi el discurso de él en un punto X de todo este de todo este drama era que la mala era era Yailin en el sentido de que él no la maltrataba sino de que ella le estaba faltando el respeto a los foques a estas decía que eso era mentira que él la maltrataba yo decía pero Yailin que los videos que ella supuestamente le mandó a su amiga bueno pues a su amiga que muestre esos videos videos que nunca aparecieron lo cual me llevó a concluir de que en efecto ciertamente había agresión de ella hacia él más no de él hacia ella pero a los foques que no que no que no que no a los foques defendiendo a Yailin incluso llegó a decir públicamente que él la asistió cuando Tecachi la dejó abandonada en Miami luego la segunda parte de la trama usted la conoce ellos se reconcilian ella va al tribunal bla 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 no suben videos juntos pero a todas estas el golpe final a los foques viene cuando Yailin le da una entrevista exclusiva a una de las figuras con las que a los foques más ha enseñado Brea Frank el el locutor que hizo fama en telemicro exitoso youtuber Brea Frank le da la entrevista que ya tiene que ir por 600 700 mil views usualmente esos no son los números de Brea Frank él anda entre 50 100 mil views 150 en fin pero de todas formas es un gran éxito es un gran palo dentro de ese mundo señores literalmente hablando al menos de cara a la lógica de la narrativa que a los foques vendió a la opinión pública en torno a ese tema se puede decir que Yailin traicionó a los foques Yailin traicionó a los foques porque prefirió dar la entrevista a Brea Frank la traición hubiese operado igual si la entrevista ella se la da a Capricornio TV también o a cualquier bueno o si se lo hubiese dado a Luín Nicorporán también pero no se la da a Brea Frank uno de los de las cabezas de esa triada que se opone a los foques Capricornio Nicorporán y Brea Frank después de lo que hizo o de lo que supuestamente hizo a los foques por ella lo correcto era que al menos por decencia ella fuera a aclarar las cosas en a los foques pero no lo hizo así entonces hay que ver ahora cómo va a reaccionar Santiago Matías Santiago que amén de lo brillante que es tiene un problema con el resentimiento es una persona rencorosa y no descarte usted que si él fracasa en la vida sea de la mano del rencor pero no sé ya es el problema de él pero qué va a hacer ahora la va a emprender también contra Jailin cuando quedó expuesto cuando todo el mundo fácilmente dirá bueno pero eso fue porque le dio la entrevista a Brea Frank eso fue porque la entrevista no se la dio a él qué va a hacer a los foques no sabemos ahora de lo que sí estamos claros es de que es un golpe muy duro de lo que sí estamos claros es de que Brea Frank se saboreó esa entrevista porque él sabe perfectamente lo que le ha de doler eso a los foques después de que él pintó a Tecachi como el gran verdugo como el gran victimario pero no sólo se trata de lo que le hizo Jailin a los foques está corriendo el riesgo ahora de que la gente comience a asumir que todo eso que él dijo desde Cacho es mentira y eso se convierte en algo más complicado más delicado en momentos que el propio Santiago Matías quiere terminar de hacer el crossover para convertirse en una figura de peso en la opinión pública en base a sus propias ideas en base a lo que él dice y el capital más importante para tú conseguir eso no es el dinero el capital más importante para lograr eso es la credibilidad y su credibilidad se ve comprometida cuando él dice que el villano es Tecachi y Tecachi se junta con Jailin y Jailin luego prefiere darle la entrevista a la competencia de él más no a él no se diga más yo espero que usted con esta exposición breve que acabo de hacer caramba como que coja las cosas un poco a relajo ¿no? vamos a digamos a soltearnos entre entre Chercha breve y las cosas en serio nos vemos en el próximo capítulo suscríbete activa la campanita comenta da like pero sobre todo comparte estos contenidos Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 e 力o y y ¡Suscríbete al canal!